Estos son los titulares en Noticias RTP. En la mañana de este martes, se cumplió la transmisión de mando del Batallón Número 14 Batalla de Calibío. El Monahí trabaja en recuperar los valores de la Navidad. Los ladrones ingresaron al Centro Bienestar del Anciano. Por fortuna, no pudieron robar. El servicio de transporte de motomesas ha tomado mucha fuerza por los usuarios que en su mayoría son campesinos. Información regional y deportiva en Noticias RTP.